Y es la primera, ¿qué es lo que más podrías extrañar del lapicito y qué es lo que menos extrañas? Lo que más extraño es su lapicito, claro, hay muchos lapicitos ahí, en su cuarto está rodeado de lapicitos. Su lapicito lo extraño, lo que menos extraño es sus llamadas de su papá, o sea, se irá al cine y su papá, oye, ya regresa, son las 12. No manches, oye. 18 años, bebé. Por favor, yo así le tenía fe a esa relación, ¿eh? Yo también. Un poquito, un poquito. Aparte tú lo extrañabas mucho, hacías muchos stories extrañándolo. Sí, es que me entrego. ¿Ya no lo extrañas, nada? Ya no lo extraño. Bueno, un poquito. ¿Qué más? ¿Alguien quiere preguntar algo, aprovechándolo? Adelante. Échenle. Échenle, que estamos en vivo, hermanos. De los dos invitados que vinieron hoy, ¿con quién tendrías una relación, con Atul o con Potro? ¡Qué fuerte! ¡Por Dios! La verdad tengo que confesar algo, hace una semana me peleé con Potro. En Instagram, así de... Blah, 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 blah. Pero me cae bien, no lo conozco. Tal vez en la fiesta, pues, tal vez le diga, pásame el Whats, ¿no? Pero... Pásame tu pack. Pásame el pack o algo. Claro. Pero, este, Atul me llevo muy bien, pero es tan bebesito. O sea, bueno, me gustan los bebés, pero no tanto. O no sé. No sé, no, no, ninguno, ninguno. Ninguno. Bueno, tenemos una pregunta que a mí me intrigó mucho. A ver. Por ahí en los medios dicen que tú no usas lencería y hay un video donde estás vestida de bejorro, donde se te ve más de lo que se te debería de ver. ¿Qué extrañas, nada? Ya no lo extraño. Bueno, un poquito. ¿Qué más? ¿Alguien quiere preguntar algo? Aprovechando. Adelante. Échenle. Échenle, que estamos en vivo, hermanos. De los invitados que vinieron hoy, ¿con quién tendrías una relación? ¿Con Atul o con Potro? ¡Qué fuerte! ¡Por Dios! Adelante un comentario. Y es la primera. ¿Qué es lo que más podrías extrañar del lapicito y qué es lo que menos extrañas? Lo que más extraño es su lapicito. Claro, hay muchos lapicitos ahí, en su cuarto está rodeado de lapicitos. Es un lapicito, lo extraño. Lo que menos extraño es sus llamadas de su papá. O sea, se irá al cine y su papá me dice, oye, ya regresa, son las 12. No, manches, oye. 18 años, bebé. Por favor. Yo así le tenía fe a esa relación. Yo también. Un poquito, un poquito. Por tanto, tú lo extrañabas mucho. Hacías muchas historias extrañándolo. Sí, es que me entrego. Confesad algo, hace una semana me peleé con... Sí, es que me entrego. ¿Ya no lo extrañas, nada? Ya no lo extraño. Bueno, un poquito. ¿Qué más? ¿Alguien quiere preguntar algo? Aprovechando. Adelante. Échenle. Échenle, que estamos en vivo, hermanos. De los dos invitados que vinieron hoy, ¿con quién tendrías una relación? ¿Con Atul o con Potro? ¡Qué fuerte! ¡Por Dios! Adelante, confesad algo, hace una semana me peleé con Potro en Instagram, así de... Pero me cae bien, no lo conozco. Tal vez en la fiesta, pues, tal vez le diga, pásame el Whats, ¿no? Pero...